Hola, hola chicas, acompáñenos, vamos a ir a Costco, pero antes yo voy a comer algo, no sé si vamos a pasar a casa de mi tía, así que acompáñenos. Aquí ya va Samantha y Nora es mi tiradero, no he terminado de limpiar. Y pues ya andamos en Costco y estas van a ser nuestras compras. Sabón para lavar, vamos a comprar estas sábanas que están a $15.99, están en especial y vienen con seis piezas. Vamos a comprarle este set a Samantha, que le gustó el chalequito, pero viene todo el set por $20. Oh, los grandes son los grandes. Vamos a agarrar pegos, en estos se tienen que agarrar dos. A mí se me antojaron estos, pero es que si los compro yo sé que voy a comer mucho. ¿Tú quieres flan? No. Ok. Vamos a agarrar uno de chocolate y uno con chocolate y vainilla. Aquí llevamos queso cotija, el favorito de Kimmy. Ya, él va a surtir ahorita de agua que ya nos quedamos sin nada. Y ya cerraron aquí, chicas, ya nomás esperando a mi pareja que llevó a no al baño, pero ya se cierran todas nuestras compritas. Algo rapidito, basiquito. La verdad que no tenemos ganas de venir. Vamos, Samantha está leyendo un libro. Mi agüita de coco. ¿Dos? No, solamente una. Están muy grandes. Quesito para quesadilla. Bonsons, que tanto le gustan a Samantha. Tortillas. Gracias. Vamos a agarrar pan. Ya llevamos ahí el pan. Dicen que está muy rico, así que lo vamos a probar y solamente tiene 3 gramos de azúcar. También ya despertó este bebé y está haciendo mucho, mucho frío ahorita. Nomás fui al baño rapidito cuando regresé, ya estaba ahí llorando. ¿Verdad que sí? Ya nomás vamos a pagar y ahora sí a casita.